Bienvenidos una semana más a la Escuela Diocesana de Oración. Aprendiendo a rezar y a orar con los grandes maestros de oración este año, con los testigos de la misericordia, con sacerdotes que a lo largo de la historia de la Iglesia nos enseñan a rezar y a entrar en ese testimonio de la misericordia como es cada uno de los sacerdotes. Esta semana en la Escuela Diocesana de Oración vamos a adentrarnos en el testimonio de oración de San Pedro de Alcántara, que nace en 1499 y muere el 12 de octubre de 1562. Se puede decir que fue fraile franciscano español. Su nombre real es Juan de Garavito. Muere a la edad de 63 años. Fue beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en el año 1669. Nació en el seno de una familia noble. Sus padres, Alonso y María, vivieron en Villaturiel, en un pueblo cercano a León, y a mediados del siglo XV. Abandona los estudios y toma los hábitos en 1515 en el convento de San Pedro, cerca de Valencia de Alcántara, donde toma el nombre de fraile Pedro de Alcántara. Su vida de contemplación no era obstáculo para tener relaciones con muchas personas por vía epistolar e incluso para hacer largos viajes y generalmente a pie, especialmente por Extremadura y Portugal. En 1560 se encuentra con Santa Teresa en casa y trata de la fundación del convento de Arenas de San Pedro, tras haber concluido antes la del convento de la Viciosa y del Rosario, en términos de Europesa. Pedro de Alcántara tranquiliza y asegura el espíritu de Santa Teresa de Jesús. Entre muchos santos surge una profunda y sincera amistad entre ambos santos. En adelante, él es el consejero fiel de Santa Teresa y quien la orienta y le da impulso definitivo para iniciar la reforma del Carmelo con la fundación del convento de San José de Ávila. Y fraile Pedro abre su corazón a la madre Teresa, que será su primer biógrafo, dándole tres capítulos de su autobiografía. Pues escuchemos con atención las palabras que hoy nos dirige nuestro arzobispo. Confieso con toda sencillez y humildad delante de Jesucristo, después de esta introducción que ha hecho Alfredo sobre la figura colosal de San Pedro de Alcántara, confieso que es un santo que me fascina. De hecho, he publicado dos cosas sobre él, una titulada de Raíces de Árboles y otra que me la publicó Ciudad Nueva, titulado O es humilde o no es amor, que es una frase que él repetía, o es humilde la persona o no ama, no puede amar. Los soberbios nunca se aman, nunca aman, se aman, solo son capaces de amar a aquellas personas que son profundamente humildes. Y si algo caracteriza la vida de Pedro de Alcántara es precisamente esta profunda humildad. Aunque estaba hecho como de raíces de árboles, dice preciosamente, los biógrafos y todos, Santa Teresa, como repetía, hace un momento que dedica unas cuantas páginas de su autobiografía a hablar de él, dice que realmente era un hombre de lindo entendimiento, era muy afable, muy cariñoso, curiosamente, metido en la cumbre alta mística más grande, era un hombre profundamente afable, de lindo entendimiento, era muy cariñoso. De tal manera que fundó el monasterio, el conventito más pequeño del mundo, el Palancar. Allí doyó muchísimas veces a hacer ejercicios, retiros, muchísimos momentos de oración con distintos grupos y es el conventito que se abarca con la mano, o sea, el claustro se puede casi tocar cuando te abres los brazos, puedes tocar una parte con otra, casi una pared con otra. Es el conventito yo creo que más pequeño del mundo, parece como de juguete. Bueno, pues Pedro de Alcántara cuando comienza su reforma, profunda reforma, reforma, la reforma que se llama Alcantarina, él lo que hace es precisamente que quiere volver a la pobreza y austeridad de casi de las raíces franciscanas, de San Francisco de Asís, quería volver. Pero sin embargo, siendo como era muy austero, muy pobre, jamás, por ejemplo, jamás dejó de atender con exquisitez a los enfermos. De tal manera que cuando había en su comunidad pequeña algún enfermo, él salía a pedir como un mendigo para que no le faltase incluso, si era necesario, el pescado o la carne. Él era muy austero, muy pobre para sí, pero era muy espléndido con los demás. Claro, tenemos como una figura y un perfil que es muy atractivo. La figura de San Pedro de Alcántara es tremendamente atractiva siempre. La iglesia incluso en el Vaticano, cuando entráis en la Basílica de San Pedro, le ha dedicado, cuando están allí los grandes fundadores, los grandes fundadores de la iglesia, los reformadores, pues ha puesto también el primero a Pedro de Alcántara, lo cual está allí en uno de los lugares más privilegiados de la Basílica Vaticana, la Basílica de San Pedro. Está allí la figura de San Pedro de Alcántara, luego hay otros que, bueno, que podemos entender que estén, ¿no? Pero está también la figura colosal y preciosa de San Pedro de Alcántara. Desde ahí digo que no es fácil con este perfil un hombre de esta profunda humildad, reformador, reforma alcantarina, un hombre orante, un hombre que escribe un libro, el libro suyo, el Tratado de la Contemplación de la Oración, Tratado de la Oración, que es un libro de los clásicos de espiritualidad de la iglesia. Quizás solamente por ese libro casi podía haber sido declarado doctor de la iglesia, o por lo menos acercarse, porque es un libro precioso, el libro del Tratado de la Contemplación. Por otra parte, yo recuerdo haber leído, con gran sorpresa mía, unos ejercicios espirituales que da el cardenal Martini a los obispos italianos y dedica prácticamente los ejercicios a hablar de la figura colosal de San Pedro de Alcántara. Por eso dice uno, bueno, es que este hombre es de una altura, de una profundidad, pero lo conocemos a fondo, pero claro, conocemos su oración, porque este es el objetivo este año de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Esto es lo que pretendemos nosotros, aprender a orar orando. Y este año los grandes maestros de oración son sacerdotes, Pedro de Alcántara se ordena sacerdote, en este caso también es reformador con la Reforma Alcántarina y luego también, además de eso, escribe como nadie sobre la oración. Tiene el Tratado de la Contemplación. Y para, podría decir, para el remate de todo, Fray Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, que era muy amigo y que tenía un, era confidente de Santa Teresa de Jesús, eran amigos y ambos eran confidentes, se dedicaba, sobre todo, a enseñar a la gente a orar. Un poco lo que también le ocurre a Santa Teresa de Jesús, que cuando podía enseñaba a la gente a la oración, a la gente a orar, que es también uno de los objetivos de nuestra Escuela Diocesana de Oración, que la gente ore y que luego haya muchos maestros de oración, catequistas, en grupos de jóvenes, en animadores, que enseñen a la gente a orar. Enseñar a orar es siempre uno de los objetivos que tenemos que tener todos los cristianos, ¿no? Enseñar a las personas, por lo menos, a que se pongan a disposición de hablar con Dios. Por eso digo que es una figura colosal. Y ahí, por ejemplo, él atraía tanto, yo recuerdo cuando estaba de obispo en Coria Cáceres, recuerdo que él iba mucho a Plasencia, que estaba cerca del Palancar, iba también a Coria. En algún momento entró en contacto con el obispo de Coria, entonces era solamente la… y tuvo tanto impacto en él que quiso hacerse y ir a hacerse franciscano el obispo con él. Y le dijo, no, 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 tú a ser y a vivir tu vida de oración y tu pastoral allá como obispo, ¿no? Pero él tenía un atractivo impresionante, ¿no? Ahora, la pregunta que hacemos es cómo oraba San Pedro de Alcántara. Aprender a orar con San Pedro de Alcántara, como estamos aprendiendo a orar con el santo cura de Ars, con el San Juan de Ávila, y llegarán los grandes también maestros como él, San Ignacio de Loyola, hace poco hemos tratado San Felipe Neri. Estamos en los grandes que tienen ese perfil, hombres de profunda contemplación, místicos, por lo tanto, sacerdotes, porque es el año dedicado a nuestra archidiótesis, a la vida sacerdotal, y también enseñaban y tenían esa capacidad de transmitir la oración, ¿no? Lo primero que yo diría para entrar en harina en la oración y delante de Jesús, porque yo quiero que sean unas catequesis que nos enseñen a orar, que nos ayuden a orar, que nos tiren de cabeza la oración. No tanto teoría, sino práctica, vida. Porque si hay algo que tiene que exigir una vida, es precisamente orar. Es la experiencia profunda. Por eso la teología espiritual es la teología práctica que siempre ha tenido la Iglesia, ¿no? La primera teología que vive la Iglesia es la teología espiritual, porque la primera que hace la Iglesia es antes de incluso, podríamos decir, de que la teología le lleve a teorizar de cosas y a explicarla. La fides queren intelectum, que luego dirán los teólogos, es a vivir, a vivir, a vivir la Eucaristía, a vivir el trato con el Señor, a vivir momentos de silencio, a vivir de las bienaventuranzas que había proclamado Jesús, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver como estos tres puntos que siempre me gustan, porque es muy sintético y muy pedagógico, muy sencillo, ¿no? Primero, la oración de San Pedro de Alcántara se caracteriza principalmente, podríamos decir, por una oración que tiene trasfondo franciscana, él es franciscano, claro. Entonces, sería un poco como esa sencillez franciscana, esa sencillez, pero con una gran austeridad y penitencia. Eso es un poco, una gran austeridad. Él dormía muy pocas horas, lo dice Santa Teresa, vivía allí en aquel monasterio, en aquel lugar de Palancar, donde hace bastante frío, por lo menos en invierno, y bastante calor en verano, como muchas zonas de Extremadura. Pero, sobre todo, era un hombre que yo hablaría de una oración, oración y austeridad. Era una oración austera, una oración simple, sencilla, pues como hacía Francisco de Asís, altísimo, bondadoso, Señor, tú ya son las alabanzas, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de hacer de ti mención, y nunca el hombre es digno, de hacer de ti mención. Ese precioso himno que rezamos, de alguna manera, poetizado también en los laudes. Era una oración que tenía la sencillez y la simplicidad de un hombre de Dios, que estaba hecho, decía Teresa, de Jesús como de raíces de árboles. Es decir, era un hombre profundamente austero, ¿no?, pobre. Podríamos decir que su oración era vivir todos los estilos de la sencillez en nuestra pobreza. Mirad, como no tengamos claro esto, probablemente no aceptaremos y no seremos nunca hombres y mujeres contemplativos y de una profunda vida de oración. Nos cansaremos enseguida de orar, pero hay que orar, por ejemplo, clarísimamente, hay que orar en nuestra vida, pues, muchas veces sin sentir nada, aburrido, mirándole, yo le miro y él me mira. En cierta manera, es una oración que se hace tejida de amor. en la oración vale más un amor sin palabras que palabras sin amor. Vale mucho más un corazón quizás solamente extendido sin muchas palabrerías, más que mucha palabrería, pero sin corazón y sin amor. O sea, por eso Santa Teresa de Jesús, amigo íntima de Pedro de Alcántara, va a decir si es que no está la cosa en pensar mucho, ni siquiera en hablar mucho, sino la oración es, creo yo que es, dice ella, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Vosotros que estéis aquí en este turno de la adoración perpetua, que estáis orando y que estáis aquí mirando y dejando mirar, habrá momentos en que pensaréis con todo lo que tengo que hacer, con todo lo que tengo y aquí un rato, una hora que me he comprometido a orar y a lo mejor miras 20 veces el reloj y lo miras de reojo y ya no sabes qué postura ponerte, te arrodillas, te sientas, miras, pero estás con el Señor, estás con el Señor y un poco esto lo que hacía muchas veces Pedro de Alcántara, él pasaba noches enteras en oración, ni siquiera dormía nunca, no tenía celda, si vais al palancar que os aconsejo que vayáis allá porque es un sitio precioso, bellísimo, pues allí él se sentaba en una especie como de, pues casi de cuchiclín pequeñísimo, tenía un madero en el cual él sostivaba y ahí pasaba las dos horas o que podía porque no sé cómo podría con tan poca sueño, con tan poco tiempo podía estar, dice que fue lo que más le costó en su vida dominar el sueño, pero claro, con tan pocas horas de oración, pero era un hombre que se veía claramente que en la oración sintonizaba con Dios porque esto le llevaba a ser bueno, a tener un corazón ilimitadamente bueno, a estar cercano a todos, por eso decía que era una oración de la simplicidad franciscana con una austeridad, yo siempre decía, os confesaba que le tengo muchísima devoción a San Pedro de Alcántara, primero soy extremeño, pero que aparte de eso, porque yo recuerdo que el primer libro de espiritualidad que yo leí con 14 años fue una biografía de Pedro de Alcántara, que le había escrito precisamente el párroco de la parroquia que está dedicada en Cáceres a la figura y al patrono San Pedro de Alcántara, patrono de Extremadura, y a mí me fascinó aquella vida, un hombre que te fascina pero también te asusta porque dicen que iba por los caminos de Extremadura, de Portugal, como ha dicho Alfredo, y iba llevando, rezando, con frío, a veces se le abrían los pies de lo austero que era, ¿no? Yo creo que ha sido de los santos probablemente más penitentes de toda la historia, no creo que haya habido ninguno, ya digo que por eso Teresa de Jesús le dice que es, que estaba hecho como de raíces de árboles, era un hombre totalmente, y era un hombre austero, un hombre que necesitaba poco, ¿no? Necesitaba poco y por eso su oración sobre todo era una oración tejida de silencio, de austeridad, de sencillez, de simplicidad, de permanecer con el Señor, pues como hacemos nosotros, ¿no? A veces conectamos con el tabor y cuando oramos estamos realmente llenos de euforia, de ilusión, de esperanza, parece que se nos va a reventar el corazón de alegría porque estamos llenos de Dios y a veces conectamos con Gesemaní, con la cruz y todo es oscuridad o es oscuridad, es sequedad, es no sentir nada, es decir, enseguida me levanto y me voy y en esos momentos cuando uno descubre que la oración cristiana está tejida de silencio, de permanecer en el amor, de mirar como él te mira. Por eso lo que pretendemos en nuestra escuela diocesana de oración, que este es el cuarto año ya que llevamos puntual todos los sábados a las seis y que tenemos miles y miles y miles de entradas en todo el mundo, pues lo que pretendemos con esto es enseñar a la gente a orar para tener resortes para la oración, recursos para orar, pero nadie te evita que orar tiene que orar tú, como madrugar tienes que madrugar tú y como ponerte delante del Señor tienes que hacerlo tú y tú eres el que tienes que cuidar lo que creas que es más importante en tu vida. Nadie va a orar por ti, nadie va a permanecer un rato largo con el Señor si tú no lo haces, nadie va a amar porque nadie tiene tu historia, nadie, tú eres el que tienes que descubrir. Ahora, te digo una cosa, cuando uno ha descubierto la oración y ha aprendido a orar año tras año y es fiel a esa oración ha descubierto lo mejor de la vida porque ha descubierto el encuentro con Cristo en la Trinidad, por lo tanto lo mejor de la vida, de tal manera que decía San Juan de la Cruz no sé que tiene la oración que el diablo siempre nos trata de apartar de ella porque quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno, se aleja de todo lo bueno, por eso es tan importante, claro, tú descubres aún la austeridad que tenía este hombre que dicen que en los conventos por los que pasaba casi no miraba nunca a nadie, tenía siempre los ojos puestos a, o sea, puede parecer una persona a veces rara o extraña, ¿no? Era un hombre totalmente, porque luego lo va a repetir Teresa de Jesús, era muy afable, era de lindo entendimiento, entendía a la gente, era muy cariñoso, era bueno, pero era un hombre para él austero y su oración pues era eso, la austeridad de las noches estar allí con el Señor, su oración era una oración podíamos decir, casi podíamos decir que toda su vida era admirable, pero yo no sé, creo que no imitable, ¿por qué? Porque era una persona quien podía tener la vida que llevaba este hombre, ni siquiera probablemente a Dios nos pida como la vivía él, cada uno tiene su propia historia de amor y de oración con el Señor, pero no deja de ser llamativo, ¿no? No deja de ser llamativo esta profunda relación de amor que tenía él, que era austera, que era sencilla, que era permanecer, que era simplicidad, y eso lo va a explicar en el tratado de oración, a veces va dando como pasos de la oración, segundo, yo creo que también es una oración que le lleva a la vida fraternal, es muy franciscano, era una oración del caminante, del peregrino, claro, podríamos decir, bueno, vivía en un convento, en un monasterio, pero era caminante, él era peregrino, él se pateaba a los lugares, él iba, cuando pasaba Teresa de Jesús, la monja andariega, ¿no? Pues él tenía, y por eso yo creo que él cuando quiere hacer esa reforma alcantarina, lo que procura es volver a la sencillez y simplicidad del Evangelio, quiere volver a la sencillez y a la simplicidad del Evangelio, y por eso es una oración que a mí me parece que Pedro de Alcántara nos sugiere algo que me parece que es precioso, para su vida de oración, y es una oración que une oración y vida, la coherencia de su vida, no va por una parte su oración, reza, es muy piadoso en la oración, está allí en el oficio y luego la vida pues es otra cosa, no, 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 es una oración que se hace vida y una vida que se hace oración, ¿se acuerdan cuando hablábamos del santo cura de Ars que dice que una vez que se pusieron enfermos casi todos los compañeros suyos sacerdotes de aquella región, dice que él pues tenía que visitar, entonces no era como ahora andando los pueblos para celebrar la misa porque sus compañeros estaban todos enfermos, dice él, dice yo lo que aprovechaba era la oración tan profunda que yo tenía por esos caminos caminando, oraba caminando de un pueblo a otro y es cuando dice esa palabra que la subraya también San Pedro de Alcántara como todos los santos, la vida consiste en orar y amar, en amar y orar, claro, si es amar y no bebemos de la fuente del amor que es Jesucristo es muy difícil porque nosotros que nos sale a veces es nuestro hombre viejo, nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestra miseria en lo que nos sale, ¿no? ¿Cómo poder amar nosotros? Pues el amor es beber de esa fuente, beber de ese corazón de Cristo, beber de esa humanidad de Jesús y cuando uno vive de ese corazón y bebe de esa fuente del amor, pues la vida se transforma y la vida se va haciendo pues una realidad tan preciosa. Por eso la segunda clave que yo insistiría mucho es que Pedro de Alcántara, fijaros, en aquella época ya, como todos los santos, tienen claro que hay que orar para vivir y hay que vivir orando. No separa la oración de la vida, no podemos separarla, la oración de la vida. Eso que he repetido aquí muchas veces en nuestra Escuela Diosesana Adoración, cuando yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta dónde están tus hermanos. ¿Puedo vivir y yo querer vivir como hijo de Dios y ser un mal hermano? Mirad, normalmente quien es un mal hijo es un mal hermano y quien es un buen hermano es un buen hijo y quien es un buen hijo es un buen hermano. No se puede separar. ¿Cómo no puede separar la oración de la vida? Qué difícil es que un padre y una madre que tienen sus hijos le digan este hijo es muy bueno con nosotros, pero luego qué malo es con sus hermanos. Pues a sus padres no le hace feliz eso porque ahí falla algo. Porque ser buen hijo, vivir la filiación, significa vivir la fraternidad. Claro, esto está muy en toda la espiritualidad de Pedro de Alcántara, del bendito Fray Pedro de Alcántara que decía Santa Teresa ya se nos ha ido y ha muerto el Fray bendito Pedro de Alcántara. Dice que a él se le apareció después de muerto en sueños, lo cuenta ella en la autobiografía, en el libro de su vida, se le apareció y que le dijo feliz penitente, feliz penitencia que he recibido tanta gloria, dice ella. Pero hay una cosa muy bonita que dice ahí, dice que le dijo el Señor todo lo que le pidáis a Fray Pedro de Alcántara el Señor os lo concederá. Se lo dice Santa Teresa de Jesús. Por eso es un santo también que tiene muchas, mucha religiosidad popular en muchos sitios, no solamente en los sitios donde se le conoce, sino es un hombre que ha tenido siempre como muchísimos seguidores por esta sencillez y por esta humildad profunda. Por tanto, la segunda clave ya de esta catequesis sobre el Fray Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, es sencillamente esta segunda clave, unir como nadie en su oración el trato personal con Jesús que le lleva a vivir como buen hermano, como un hermano de verdad. Fijaros si esto es así que Santa Teresa de Jesús que era una mujer de las más grandes también de la historia que tiene una gran amistad con Pedro de Alcántara cuando le decían es una monja muy mística, es muy orante, es muy contemplativa, ella nunca decía pues qué bien, si está en la capilla si ora ya es una santa mujer, una santa Carmelita que va, decía la creo si demuestran en la caridad con las hermanas. que lo demuestre en la vida comunitaria si verdaderamente está unida a Cristo. ¿Ves? Aquí está la idea de Pedro de Alcántara, es decir, es la propia vida, la propia vida la que miente o desmiente lo que vivo. a veces nos pasamos la vida tratando de convencer y lo que hacemos es vencer pero no convencemos porque lo que convence es nuestra vida, cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo somos capaces en nuestra relación con Dios de hacer la vida de la vida, eso es lo que transforma nuestra existencia y eso lleva no solamente a vencer sino a convencer porque a veces es verdad que como decía también Teresa de Jesús la verdad padece pero no perece, la verdad padece pero no perece, acabará al final haciéndose realidad la verdad del amor de Dios. por eso es tan importante en nuestra propia vida vivirlo esto y vivirlo intensamente vivirlo intensamente no podemos dejar por nada del mundo de vivir esta coherencia esta unidad entre fe y vida entre unión con Cristo y unión con los hermanos entre vivir esa filiación y vivir esa fraternidad entre ser coherente con una vida de oración y luego en la vida comunitaria ser capaz de transmitir ese amor de Dios. Y la tercera y última clave con la cual termino cómo oraba Fray Pedro de Alcántara cómo era su oración pues yo diría también como tres claves muy sencillitas pero yo creo que es que él la abordaba primero como todos los santos y los místicos él vivía la oración contemplando era contemplativo en la Trinidad o sea él era un hombre que su oración era hacía contemplativa contemplativa pero de la Trinidad del amor del Padre que nos ha dado a su propio Hijo y que el Espíritu Santo va formando en nosotros ese corazón de Cristo esos sentimientos de Jesús podéis decir bueno pero eso eso es todos los santos pero él tenía claro no estaba tan desarrollado como podemos tener ahora nosotros toda la teología por ejemplo del Espíritu Santo toda la oración al Espíritu Santo ¿no? yo me llevé una gran sorpresa cuando estudiando a fondo la figura colosal del hermano Rafael Arnaivarón San Rafael Arnaivarón que por ejemplo sobre el Espíritu Santo habla poquísimo uno va a las obras completas del hermano Rafael que están en Monte Carmelo publicadas muy bien publicadas y uno dice busca la voz del Espíritu Santo y aparecerá muy pocas veces ¿por qué? porque entonces en la espiritualidad y en la oración pues no estaba tan sin embargo en Pedro de Alcántara sí que hay matices y hay aspectos que se pueden ver pero sobre todo su locura por el Padre y por Jesucristo crucificado es propio ese abrazo que da Francisco de Asís al crucificado ¿no? lo da también Pedro de Alcántara Pedro de Alcántara es el hombre de una oración que es altamente contemplativa pero altamente enamorada de Cristo crucificado es decir es el enamorado de Jesús que se entrega a la muerte y una muerte de cruz ¿no? no quiero saber más que otra cosa que Cristo y este crucificado y por eso él en su oración ¿no? en su oración en su trato de intimidad con él él contempla esa cruz desnuda pobre pero siempre con Cristo con tan buen amigo todo se puede padecer con tan buen amigo todo se puede sufrir con tan buen amigo los sufrimientos las alegrías las esperanzas todo se va teniendo ese sabor por lo tanto esto sería un poco la segundo era un hombre que vivía también la oración unido a la Eucaristía claro también era oraba y vivía celebraba la Eucaristía celebraba la Eucaristía y prolongaba con la oración unir en la oración y Eucaristía unir oración y Eucaristía esto es fundamental en nuestra propia vida cuando no unimos oración y Eucaristía pues nuestra vida tiene ese peligro ¿no? de tener también él era un hombre profundamente fijaros Eucarístico como toda la espiritualidad franciscana también Francisco de Asís era un enamorado de la Eucaristía ¿no? ahí se cuentaba de Francisco de Asís y también se cuenta de Pedro de Alcántara miles de anécdotas de ese amor y de esa unidad que tenía de la contemplación y de la Eucaristía Francisco de Asís ya le hemos comentado algunas veces es la experiencia que cuenta Celano en aquella noche en Grecho la noche de la Navidad ahora que estamos celebrando el 800 aniversario del primer Belén viviente en Grecho y que hace Francisco de Asís pues hace un Belén viviente y pone una niña de Virgen un niño de San José y tal pero coloca una cuna pesebre y no se le ocurre más que abrir el Sagrario él era diácono abre el Sagrario y en vez de colocar a un niño que podía haberlo colocado habría en Grecho niños por supuesto pues coloca la Eucaristía y dice Celano que hablaba con la Eucaristía con una ternura como si fuese un niño un bebé tenía como gestos de ternura como en un éxtasis ves todo esto también toda la espiritualidad franciscana que bebe también Pedro de Alcántara ese profundo amor a la Eucaristía profundo amor a la Eucaristía ¿por qué? porque intuye intuye Pedro de Alcántara como intuye Francisco de Asís pues que la Eucaristía tiene mucha relación por ejemplo con el misterio de la encarnación y de la Navidad ¿cómo nace Jesús en silencio? ¿cómo está Jesús en la Eucaristía en silencio? ¿cómo nace Jesús sin apariencia humana? ¿cómo está Jesús sin apariencia humana? ¿cómo aparece Jesús en la Navidad? se pone en un pesebre Belén significa casa del pan se pone en un pesebre donde van a comer los animales para comer los animales en aquel pesebre precisamente si algo es la Eucaristía es comida para alimentarnos en el camino y eso lo vive Pedro de Alcántara en este tiempo es que no puede haber una vida de oración sin tener referencia como hacéis aquí en la adoración perpetua como hacéis aquí en esta capilla si no miramos una y otra vez al que tiene abierto el corazón en la Eucaristía por eso San Juan de la Cruz dice también la palabra fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada ¿a cuántas almas hablaría yo con gusto? decía el Señor a Santa Teresa de Jesús si estuvieran en su corazón en silencio y un famoso filósofo danés actual Kierkegaard Kierkegaard decía el mundo está mal muy mal pero si fuese doctor y me pidieran consejo les diría a todos callad hacé silencio esta es la oración y la espiritualidad que vive preciosamente Pedro de Alcántara es una oración primero contemplativa trinitaria sobre todo con la figura de Cristo crucificado que contempla en su oración en sus noches de oración en su altera oración en su simplicidad en la oración por otra parte también una oración y Eucaristía su profundo amor a la Eucaristía y por último porque podía parecer como una perigullada pero terminamos ya era una oración muy humilde muy humilde como la de María nuestra madre que canta las maravillas de Dios con los humildes y con los pobres Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes por eso es tan importante en nuestra vida de oración descubrir esa profunda humildad ese profundo humus que es donde viene la palabra humildad de humus de estiércol lo que hacen los labradores cuando echan ese estiércol en el campo ese humus y eso es fecundidad siempre acaba saliendo la vida pues eso es un poco también lo que es para nosotros la oración como no seamos capaces de orar probablemente nunca tendremos una profunda humildad pero como no tengamos una profunda humildad nunca tendremos una profunda vida de oración que está tejida en silencio en soledad en momentos difíciles en callar en tantas y tantas realidades como vivió Fray Pedro de Alcántara el bendito Pedro de Alcántara como le decía Santa Teresa de Jesús el hombre que amó hasta el extremo el que estaba hecho como de raíces de árboles aquel que era de lindo entendimiento y muy afable muy cariñoso aunque es verdad que era un hombre austero sacrificado penitente pero era un hombre que parecía que estaba hecho de raíces de árboles pero en su profunda humildad fue capaz de conmover el mismo corazón de Cristo Amén Amén Es un misterio tan grande que no puedo comprender. Sé que soy otro Cristo, soy tu presencia, Señor. Soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición, llevo a todos salvación. Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa. Y el sacramento del orden penetra toda mi vida. Tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel con fidelidad eterna. Cuanto más yo vivo en ti, más tu presencia está en mí. Y confiados se me acercan mis hermanos con sus miserias. Hasta encontrarte clemente, compasivo y misericordioso. Tú me llamaste a ser santo porque santa es mi misión. Ser sacerdote de Cristo según tu corazón. Ser consuelo de los pobres y salud de los enfermos. Predicando el evangelio y llamando a la conversión. En Cristo todo lo puedo, en Cristo quien me reconforta. Lo que llaman mis conquistas son todas tuyas, Señor. En todo quiero invitarte, en penas y en alegrías. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Me piden, como hace una semana que estuve aquí hablando de mi testimonio sacerdotal, que hoy presente en esta Escuela de Oración a una persona que voy a decir como hijo. Pues maravillosa. Nace en el año 44 en Ciudad Real de una familia cristiana. Y enseguida por la administración pública, mi abuela, que en paz descanse la mandan a Madrid. Ventura Rodríguez, Plaza España. Y como funcionaria pues tiene que alimentar y tirar para adelante con su marido con dos hijas. Consuelo, enfermera toda la vida en hematología, en La Paz. Y luego en Palma de Mallorca. Y mi madre, que con sus estudios y su carrera pudo subir alto. Pero eligió cuidar la gran empresa que tiene la Iglesia y España y el mundo entero. La familia. Le dio por tener hijos. Así que uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nosotros, hijos de militares, decimos cinco hijos. Mamá, pues ahora, pues se lo doy gracias a Dios por esos valores. Os la presento a doña Josefina y que ella sea también el testimonio. Yo de mi madre lo único que tengo que decir es, aparte de gracias por el don de la vida, que además de los santos que están en el cielo, que me gustaría ser como ellos, en la tierra me gustaría ser como mi madre. Gracias, eminencia. Buenas tardes a todos. Poco puedo decir porque yo no, esto es, vengo de Cádiz, soy de, soy manchega de Ciudad Real, pero desde muy pequeña mis padres los destinaron a Madrid y me he criado en Madrid. He tenido la suerte de estar educada en un colegio de religiosas, primero en las damas negras y luego en las concepcionistas. A los 20 años me casé con un futuro teniente, todavía estaba en la academia y ya sabéis los destinos de los militares. Nos casamos en Madrid, nos fuimos destinados a Sabiñán y digo, bueno, y terminamos en el Sáhara español, unos años maravillosos. No teníamos luz, no teníamos agua, la fruta y la verdura nos daban una hora de luz, pero maravillosos. Y yo siempre en todos los sitios donde he estado destinada tenía que entrar en algún movimiento, en algún ayuda a la parroquia, hasta en el Sáhara español, que no teníamos más que dos sacerdotes, pues hasta ahí yo me invulgraba. Estudié una carrera, pero la tuve que dejar al tercer hijo porque pensé, oye, señor, ¿qué es mejor? ¿Que yo deje la carrera y atienda en cambio a mi marido y a mis tres hijos con mi casa? Y decidí eso. No me he arrepentido. Después tengo los cinco, tres varones y dos hembras. Estuvimos destinados después del Sáhara. Nos destinaron a Hoyo de Manzanares, de Hoyo de Manzanares a Toledo. Y en Toledo hemos vivido 13 años. Mi marido en la academia de infantería y yo en los bloques militares de la reconquista, pero muy involucrada en la parroquia. Y luego me nombró, bueno, el general quiso que fuera de las damas de la Inmaculada, que son de infantería, que me hiciera la secretaria. Estuvimos aquí desde unos 13 años y cuando mi marido ascendió, pues nos mandaron a Cádiz, Cádiz capital. Madre mía, qué cambio de la gente toledana, todos hechos un bloque, tantos curas, tantos militares. Yo muy militar, porque vengo de familia militar por parte de mis abuelos y mi padre. Y llegué a Cádiz, la gente muy simpática, la gente muy amable, la gente muy sonriente, pero no encontré esa unión que yo esperaba encontrar. Nos fuimos en un SEA 124 con José Antonio con la pierna rota, porque se había despedido de todos sus compañeros de oasis en la parte de atrás y con un pajarito. Y bueno, aquí todos mis hijos han sido educados en los maristas, en las carmelitas, y muy religiosos, porque vengo de una familia muy religiosa. Pero llegamos a Cádiz, ya veíamos su padre y yo que tenía intención, como dice, al seminario. Pero yo dije, uy, la vuelta a Cádiz, allí en Cádiz, como no habrá tantos curas ni nada de eso. Oye, que llegamos a Cádiz en junio, el día de San Pedro, y se buscó un sitio donde había una reunión de jóvenes que nos pillan. Nosotros vivíamos en la parte nueva y José Antonio se buscó en la parroquia. En la parroquia de San Antonio, que está en el centro. Se bajaba todos los días con su pata chula, su pata rota, con las dos muletas, bajaba enfrente, que teníamos el colegio de las esclavas, a misa. Tenía que acompañarle un hermano porque con el breviario no se podía. Allí se ha quedado con el nombre de San Luis. O sea, tú no preguntes, ¿cómo está José Antonio? No. ¿Cómo está el Quillo? ¿Cómo está San Luis? Bueno, cuando el grupo, lo fenomenal, y llegó el momento, hizo allí segundo, tercero debut y COU. Y cuando pensamos que iba a elegir carrera, pues dijo que se quería ir al seminario. En Cádiz no había seminario, había que irse a Sevilla. No, no, si yo no me quiero ir ni a Sevilla ni a nada, quiero ir a Del Toledo. Y yo decía, madre mía, no, hijo, eres muy joven, tenía 17 años. Eres muy joven, es preferible que hagas una carrera y que… Bueno, y el mismo día que íbamos a hacerle la matrícula de magisterio para que hiciera una carrera cortita para darnos a nosotros gusto, pues estando en la cola de las matrículas, pues se conoce que alguien me dijo, Josefina, vete a casa y que tu hijo haga lo que quiera. Que si Dios no le ha llamado por este camino, tiempo tiene de salirse. Me volví a casa y cuando bajó mi marido de Camposoto, pues no, papá, no le he hecho la matrícula por esto. Ah, pues estupendo. Preparamos las cosas, vinimos al seminario, lo dejamos en el seminario y yo nos marchamos a los días a Cádiz y siempre he pensado que se casarían mis otros hijos, que tendrían yo las nueras, pero ¿cómo podía yo a las nueras? ¿Me las puedo conquistar? Siendo simpática, porque tiene un carácter, tengo un carácter alegre como él, dinámico, por todo esto. Y dije, a las nueras las puedo conquistar, pero Dios mío, contigo, ¿cómo puedo luchar? ¿Cómo puedo? Porque se me iba el primer hijo de casa hasta que se fueron todos. Y doy gracias al Señor por el don tan maravilloso. No se lo agradecemos la familia tanto como debíamos hacerlo. Dar gracias a Dios por el don que nos ha dado de tener a un hijo sacerdote, un sobrino sacerdote, un nieto sacerdote, estuvieron todos los abuelos en la ordenación. Y lo que me ha dado es alegría. Vengo a Toledo, mientras las piernas y la cabeza me aguanten, porque ya son muchos años, a dar una vuelta, a verle, a gozar de él. Y es una alegría la que te llevas cuando nos reunimos los cinco hermanos con la madre que soy la que quedo, no os podéis imaginar la alegría, la satisfacción, el don que tiene. Eso, no me veis que me ensancho, que me pongo gorda nada más que decirlo, porque es con todos. Se da. Dicen que es el que más se parece a mí, porque yo también me gusta mucho charlar, me gusta mucho darme, en Cádiz no tenemos la ventaja que tenéis vosotros, que también es un don el tener tantos sacerdotes, tanta disponibilidad para tenerlos. Allí nos cuesta trabajo encontrar para confesar, encontrar un confesor. Pero, hija, vienes aquí y es una alegría. El ver todos los conoces es una alegría grande. Así que, doy gracias a Dios, pedir por los sacerdotes, porque la verdad es que para hablar mal siempre tenemos la boca abierta, pero las cosas buenas hay que decirlas y pedir por ellos, porque como decía antes, son hombres. Dar gracias a Dios porque tenéis tanto y muchas gracias por escucharme. El testimonio de una madre sacerdotal, de una madre de un sacerdote, siempre conmueve. En este testimonio que hemos escuchado ya, nos convoca un poco el objetivo de este año. Testigos de la misericordia divina, a través de la experiencia de los maestros de oración, sacerdotes, que estamos viendo semana tras semana. Pero detrás de estos sacerdotes también están sus padres, su familia, su parroquia, su comunidad, su experiencia. Y en este sentido sigue siendo conmovedor lo que una madre cuenta de esa experiencia, de lo que significa la vida de su hijo. Pues hasta dentro de una semana que nos seguiremos viendo, si Dios quiere, vivimos con gozo y alegría en nuestra escuela diocesana de oración, aprender a orar, orando. Gracias por ver el video.